Vete ya Te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor, vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin un questo final Solo dulzura En mí encontrarás Así es Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto ni un reproche final Solo dulzura en mi encontrarás Si tu lloras, lloraré Si tu ríes, reiré Vete ya, te agradezco El haberte conocido Te felicito El haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura en mi encontrarás Solo al amor Tu amor, tu amor No te vas No te vas No te vas No te vas Gracias por ver el video.